Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este bonito canal. El día de hoy, en este video de sábado 26 de agosto de 2023, te voy a compartir esta información que tiene que ver con este comunicado que te muestro en este momento y con los links que vas a necesitar para subsanar esta situación que tiene que ver con la detención de la distribución de los libros de texto y concretamente en el Estado de México. Pero antes de comenzar este video, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales como Balbaz Academic. También suscríbete a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y también en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con este video de libros de texto gratuitos. Salud. Bien, si te parece, primero vamos a revisar este comunicado que te muestro en este momento. Es del día de ayer, 25 de agosto de 2023. Y dice lo siguiente. Servicios educativos integrados al Estado de México. Y en atención al acuerdo de fecha 22 de agosto del año en curso emitido por el juzgado octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, dentro del juicio de amparo número, y aquí te dejo el número, 1255 diagonal 2023 guión 5. Dice lo siguiente. Al respecto, me permito solicitar, tenga bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto o para efecto que de manera inmediata se deje de distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. Lo anterior, tal y como se desprende del incidente de suspensión recaído en dicho juicio de amparo, se adjuntan copias simples para su conocimiento. Sin más por el momento, quedo de usted. Es decir, para el Estado de México, los libros de texto gratuitos ya no van a poder distribuirse. Están en este juicio de amparo, hay un incidente que se está resolviendo y hay que esperar hasta que se dé la suspensión del mismo. Entonces, hay que esperar, no se pueden distribuir los libros de texto. Sin embargo, no los vas a tener de manera física, pero puedes ingresar a la página de la Conalitech, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y ahí los vas a poder encontrar. El link te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a ellos. Vamos a hacer una pequeña revisión rápida para que sepas cómo poder encontrarlos. ¿Sale? Bien, esta es la página de la Conalitech. Vas a bajar un poco y aquí dice el libro Conalitech, catálogo de libros, siglo escolar 2023-2024, y tienes las dos posibilidades, la de primaria y la de secundaria. Ok, vamos a darle clic a primaria y mira, ok, de cualquier manera te dejo este link principal para que puedas acceder de manera sencilla. Ok, y vas a poder encontrar los seis grados, aquí mira, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del ciclo escolar 2023-2024. No los vas a tener en físico este próximo lunes que inicia ya formalmente el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, sí los vas a poder tener en digital y vas a poder comenzar a trabajar con ellos, ok. Lo mismo vas a poder hacer en telesecundaria, por ejemplo. La situación de telesecundaria es un tanto peculiar. Estos libros que te muestro en este momento son del Plan y Programas de Estudio 2017, todavía no están actualizados. Sin embargo, en la parte izquierda de tu pantalla vas a poder ver un menú, mira, está preescolar. Luego bajas un poco, tienes primaria, luego tendrías aquí secundaria. Y bueno, seguirías telebachillerato, indígena, a ver, y tienes también educación especial. Entonces, si nos vamos a secundaria, está aquí, vas a poder encontrar los libros ya del ciclo escolar 2023-2024 actualizados de este Plan de Estudio 2022 de la Nueva Escuela Mexicana. Y le das clic, entonces, para telesecundarias vas a poder utilizarlos sin ningún problema. Aquí están, mira, son los cuatro campos formativos. Tenemos el libro de Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y Sociedades, del Humano y lo Comunitario. Y aquí está el de Múltiples Lenguajes. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 6. Vas a poder encontrar nuestro libro de proyectos y lenguajes. Este es el otro campo formativo. Múltiples lenguajes está aquí abajo y lenguajes. Entonces, tienes los cuatro campos formativos, nuestro libro de proyectos, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 6. Y tienes también este que te decía de Múltiples Lenguajes. Estos son los de primer grado. Estos que te muestro son los de segundo grado y los de tercer grado. Entonces, estos libros los vas a poder utilizar para secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. ¿Sale? Ya te mostré cómo puedes acceder a los de preescolar. Del lado izquierdo de tu pantalla puedes ver un menú y de esa forma puedes entrar fácilmente. Entonces, sí, sí es cierto que ya tenemos esta información que no van a poder ser distribuidos los libros de texto gratuitos este próximo lunes. Sin embargo, bueno, te dejo el link para que puedas revisarlos y descargarlos de manera muy sencilla. ¿Sale? Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Ojalá te haya sido de utilidad. Recuerda que te voy a dejar el link en la descripción del mismo para que lo puedas, para que puedas acceder de manera muy sencilla a esta página de la Conalitech. ¿Ok? Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales también como Balbaz Academic. En el otro canal de YouTube me vas a poder encontrar como Juan Carlos Balbaz y en todas mis redes sociales también como Juan Carlos Balbaz. Comparte este video para que llegue a más personas. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbaz Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbaz Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. 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 ¡Suscríbete!